Lupillo Rivera reveló el motivo por el cual se borró el tatuaje del rostro de Belinda que tenía en su brazo izquierdo. El cantante tomó dicha decisión por respeto a su actual pareja, su prometida Giselle Soto. Así lo reveló en un video que compartió en su cuenta de Instagram en el que se aprecia el proceso para desaparecerlo de su brazo. Fue el pasado 12 de mayo cuando el cantante acudió a Ciudad Guzmán, Jalisco, a borrarse el tatuaje que meses atrás le prometió al intérprete de Zapito que no se quitaría nunca. Giselle Soto se encargó de capturar el momento en el que el rostro de Belinda desaparecía de la extremidad de Rivera, quien eligió el diseño del nuevo tatuaje. Ah, quedó. Ahora sí como un brochazo. Un blackout le dicen, ¿verdad? Un blackout de brochazo así de... Al término del video, Lupillo agradeció al público que siempre lo ha apoyado y también mandó un saludo a todos aquellos que lo critican por haberselo borrado. Lupillo está tan enamorado que hasta comparado...